Dentro del hogar, mi mujer y yo, nos queremos mucho cual si fuéramos dos niños Somos tan igual, todo es de los dos, si algo discutimos lo arreglamos con cariño Y como no tengo facilidad, ponerle una muchacha de servicio Cuando llego y le encuentro a Taria, me pongo a ayudarle en los oficios Después nos ponemos a platicar y la gente admira ese amor bonito También en cama es el mismo cariño, lo malo es que allí no la considero El amor que nos tenemos se convierte en enemigo, ella me tira a vencer pero juego no apaga juego Me tira a sacar y yo también, me tira a llevar y yo también, me tira a matar a punte besos Y en la ansiedad acá hemos vencido al mismo tiempo Me tira a sacar y yo también, me tira a llevar y yo también, me tira a matar a punte besos Y en la ansiedad acá hemos vencido al mismo tiempo José Bejarano, Michela, aquí tienen a su hijo Mi ropa, mi niño, mi hija, me tira a amarilla Guillermo Sola y Julio Medina, dos grandes amigos En mi rincón, vivas Ortiz en Córdoba Lucha sin final, la que tengo yo Con esa mujer que se robó mis sentimientos Un hogar de paz, dulce comprensión Ojalá que el mundo tome esto como ejemplo Y como yo exijo fidelidad Que ya me hace real la petición No la privo de su libertad Porque ella es la que cuida su honor Y si algún día me llega a fallar No será culpa de mi pasión De esa guerra de amor que convivimos Producida por la pasión de un beso Que da como consecuencia la ternura de tres niños Los que nos hacen unir cuando estamos en descontento Mentira saca y yo también Mentira lleva y yo también Mentira mata a pute beso Y en la ansiedad caemos vencido al mismo tiempo Mentira saca y yo también Mentira lleva y yo también Mentira mata a pute beso Y en la ansiedad caemos vencido al mismo tiempo Fernando Padre beso De esta guerra de los concursos Y en la ansiedad caemos y yo también En la ansiedad caemos vencido al mismo tiempo Gracias por ver el video.